Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que tengan un gran martes. Bienvenidos al Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Café Kintsugi se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.ccl en su señal de audio o TV streaming y además por el canal 194 de Zapping. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje interno en nuestro Instagram, arroba Café Kintsugi. Agradecemos todas sus interacciones. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente. Síganos en nuestras redes sociales, compartan, así nos ayudan a crear comunidad. Y si quieren ver nuestros programas ya grabados, en canal YouTube, Iniciativa Kintsugi y en Spotify, en nuestro podcast Emisor Kintsugi, los pueden encontrar. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. ¿Cómo estás, Chen Huay Lin? Gusto de verte. Hola, igualmente, qué rico estar acá nuevamente en nuestro Café Kintsugi compartiendo todos los martes acá a las 11 de la mañana. Y bueno, nosotros siempre partimos con una noticia. Y la noticia que encontré está bien entretenida porque fíjate que es un estudio publicado por los investigadores de la Universidad de BAD que demuestra el impacto positivo que tiene aprender a tocar un instrumento musical. Bueno, aprender y estar constantemente tocando, practicando este instrumento. Porque generan la capacidad del cerebro, el procesamiento de imágenes y sonidos. Y también muestra que el tocar instrumentos puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, lo que no es menor. Al publicar los hallazgos en la revista académica Nature, el equipo detrás del estudio muestra cómo los participantes que tomaron lecciones de piano durante solo una hora a la semana, durante 11 semanas, miren qué poco, informaron mejoras significativas en el reconocimiento de cambios audiovisuales en el entorno, reportando menos indicadores de depresión, estrés y ansiedad. En el estudio de control aleatorizado, se asignó a 31 adultos a un grupo de entrenamiento musical, de escucha musical y un grupo control. Se instruyó a las personas sin experiencia o formación musical previa para que completaran sesiones semanales de una hora, mientras que los grupos de intervención tocaban y los grupos control usaban el tiempo para completar la tarea. Los investigadores descubrieron que a las pocas semanas de comenzar las lecciones, mejoró la capacidad de las personas para procesar información multisensorial, es decir, la vista y el oído. El proceso multisensorial mejorado tiene beneficios para casi todas las actividades en las que participamos en el día a día, que probablemente usted tenga como pormenorizada, pero este proceso multisensorial influye desde conducir un automóvil, cruzar una calle, hasta encontrar a una multitud o ver televisión. Estas mejoras multisensoriales se extendieron más allá de las habilidades musicales. Con la formación musical, el procesamiento audiovisual de las personas se volvió más preciso en otras tareas. Aquellos que recibieron lecciones de piano mostraron una mayor precisión en las pruebas en las que se despidió a los participantes que determinaran si los eventos de sonido y visión ocurrieron o no al mismo tiempo. Además, los hallazgos fueron más allá de estas mejoras respecto de las habilidades cognitivas y mostraron que los participantes también tenían puntajes reducidos de depresión, ansiedad y estrés después del entrenamiento en comparación con antes del entrenamiento. Los autores sugieren que el entrenamiento musical podría ser beneficioso para las personas con problemas de salud mental, evidentemente, y actualmente se están realizando más y más investigaciones para confirmar esta teoría. La psicóloga cognitiva y especializada en música, doctora Karin Petrini, del Departamento de Psicología de la Universidad de Bach, explicó que sabemos que tocar y escuchar música a menudo trae alegría a nuestras vidas. Todos lo sabemos, ¿no? Pero este estudio nos interesaba saber más sobre los efectos directos que tienen un breve periodo de aprendizaje musical pueden tener en nuestras capacidades cognitivas. También comenta que aprender a tocar un instrumento como el piano es una tarea compleja, requiere que un músico lea una partitura, genere movimientos y controle la retroalimentación auditiva y táctil para ajustar sus acciones posteriores. En términos científicos, el proceso combina señales visuales auditivas y da como resultado un entrenamiento multisensorial para nosotros los individuos. Los hallazgos de nuestros estudios sugieren que esto tiene un impacto significativo y positivo en la forma en que el proceso, que el cerebro procesa la información audiovisual, incluso en la edad adulta cuando se empieza a reducir la plasticidad cerebral a la cual todos ya hemos conversado y de alguna manera nos asusta, ¿no? ¿Qué te parece? Fascinado, fascinado. Yo creo que es un tema del que hay que, tal vez, compartir este hallazgo, tal vez lo podríamos compartir en nuestras redes sociales, Chenhui. Recordemos tu red social, la parte del arroba Café Ginsuji, psicóloga Chenhui Lin, y la mía, psicólogo-juliocesa. Y a lo mejor podríamos compartirlo porque está súper bueno y también recuerdo el programa de musicoterapia donde hablamos también de la importancia de la música y también hemos hablado de cómo también en las enfermedades de la salud mental de los adultos mayores como el Alzheimer, también la música ha sido una tremenda herramienta desestresante de esas circunstancias en ese momento, tanto para el paciente como para sus cercanos y familiares. Así que me parece fantástico que la música y lo que implica aprenderla nos conecte con este estado mucho más tranquilo, más tranquilizador y con mejores recursos ante situaciones que pueden ser más complejas de la vida, ¿cierto? Claro que sí. La idea, justamente, y me encanta este hallazgo porque en el fondo sabemos, notamos, que una de las grandes enfermedades mentales o padecimientos mentales que estamos sufriendo como sociedad es la ansiedad, la depresión y el estrés. Y si acá tenemos una herramienta tan lúdica, tan agradable, tan de fácil acceso, ¿no? Podemos practicarla nuestro día a día y nos va a contribuir muchísimo a tener un bienestar emocional más saludable para todos. Así que ojalá todos escuchen esto, lo compartan también y lo vamos a dejar en las redes sociales para que lo vayan incorporando como una posibilidad en su día a día. Sí, y entendamos que no se trata de ser un eximio músico, un talentoso, no, no se trata de eso, se trata de que hoy día también, pospandemia, uno tiene mucho más acceso mediante redes sociales a aprender música online, que esté previamente grabada de muchos profesores, o también contratar servicios de profesores de música online, si es que no están a tu mano, y buscar un horario que te acomode, pero lo importante es hacerlo, lo importante es atreverse, no pretendas ser un gran músico, pero ya el acto de hacer este esfuerzo es que genera una neuroplasticidad, un salir de esta zona de pseudo-confort, que siempre hablamos, y generar nuevas redes neuronales, y también disfrutarlo en el viaje. Pero bueno, lo que nos convoca hoy día, Chen Huey, vamos a lo nuestro, vamos, te invito al cine, te invito al cine y a la televisión. Hoy, o no hoy día, pero digamos que podríamos decir que hace ya casi 25 años, lo que es casi un cuarto de siglo, hace 24 años atrás, Tony Soprano, un capo, gánster de la mafia de New Jersey, se sienta en un diván con su psicoterapeuta para explicarle que su trabajo de gánster de la mafia de Capo, pero sin decírselo de alguna manera, lo tiene con un nivel de estrés tan grande que le genera incontrolables crisis de pánico, con lo que estamos humanizando a este señor y su quehacer. Tal vez por eso y por otras cosas malos, Soprano se transformó en una de las mejores series de la mafia que han existido, y en una de las mejores series de la historia de la televisión. Parte de eso se debe que su historia es convincente, porque que a una persona le pase algo era lógico en ese nivel de estrés que le pasara por lo menos una crisis de pánico, ¿no es cierto? Entonces se hace realista, se hace humanizante. Entonces los protagonistas muestran un lado que no se había visto antes, los mafiosos, o al menos de esa forma, su lado humano. Y eso es lo que hace el cine. El cine y la psicología se vienen influyendo mutuamente desde hace muchos años. Por eso no es raro encontrar películas en las que se habla sobre los trastornos de salud mental o dificultades, ¿no es cierto? Y que se trabajan en la psicología como el duelo, etc. El cine influye en nuestro mundo interno, ayuda a resolver conflictos, cambia actitudes. Después de una película uno se queda pensando ahí como, me dejó pensando esta película, ¿qué opinas tú? Mira, no habíamos visto ese punto de vista. Y te mete en esta intimidad, en este interiorismo, y te permite también desechar o entender nuevas ideas. Por todo ello, el cine también ha sido utilizado como una herramienta pedagógica en las aulas, en las salas de clase, y incluso en la universidad. Se ven películas y después se analizan. Hay siempre ramos de cine en las carreras. Y también hemos visto incluso a los padres de la psicología como Freud y Jung ahí discutiendo y peleando sobre este método peligroso del film de David Cronenberg que les recomendamos donde muestran un poco el nacimiento del psicoanálisis que es un poco de los inicios de la psicología formal de hoy en día, Chen Hui. Bueno, el cine uno de los grandes objetos de representación que tiene es el ser humano, es la humanidad. Por ende, es prácticamente lógico entender que se apoya en la comprensión del sujeto y eso es el estudio de la psicología. Entonces, claro, la psicología entrega muchas herramientas y viceversa sobre lo que se va a representar en este cine. De alguna manera nosotros vemos simbólicamente lo que está ocurriendo en nuestra sociedad desde distintas aristas, desde distintas propuestas en el cine. El cine es un arte que permite a los seres humanos revivir experiencias, traumas, sueños, emociones, fantasías, permite aprender, permite identificarse, reconocer determinadas situaciones y, por supuesto, anhelos y deseos que todos tenemos en nuestra vida. También nos permite fantasear con las vidas de aquellos personajes. Desde la psicología se han estudiado los procesos que tienen lugar cuando miramos la gran pantalla. Así hay estudios que ponen de manifiesto que el cine nos gusta por un sinfín de razones, como por ejemplo, nos permite afrontar los cambios a través de la visualización de imágenes de nuevas situaciones que se plantean en la cinematografía y así podemos prepararnos para afrontar los nuevos cambios que estas situaciones plantean. También nos expone a nuestros miedos. Gracias al visionario de películas o escenas podemos enfrentarnos a nuestros temores, enfrentándonos a las sensaciones que hasta nos provocan, haciéndonos conscientes y pudiendo trabajar para superar nuestros miedos. También nos ayuda a solucionar y enfocar los problemas. Al identificarnos a veces con estos personajes con problemas parecidos a los nuestros podemos aprender sobre qué decisión tomaron, que nos ayuda de alguna manera qué decisión tomar y las dificultades y cómo se podrían plantear y afrontar. Julio César. También, sí, también nos permite la descarga emocional, esta catarsis, ¿no es cierto? permite la expresión de muchas emociones que en otras ocasiones uno reprime. Entonces uno va al cine y llora o se ríe o expresa emociones a través de esta experiencia. Nos hace reír, llorar, sentir ira, enfado, angustia, empatía. O sea, estamos hablando de emociones que se catalizan, permitiendo conectar con una zona íntima de nuestro ser y también nos ayuda a afrontar las pérdidas amorosas y a reconocerlas y superarlas porque vemos en este otro cosas que nos pasan a nosotros o nos han pasado o nos están pasando o nos pudieran pasar y nos van preparando el camino. Y también nos asombra, nos conmueve, nos inspira y nos motiva. Nos permite presenciar las grandes y buenas acciones de los protagonistas. Nos hace querer hacer lo mismo, querer ser mejores. Las películas pueden motivarnos a lograr algún objetivo. Esto se debe a la fuerza de la energía y fuerza de los personajes, por la música, por el guión, por esa suma de todos los elementos artísticos que están en este séptimo arte llamado cine, pero sobre todo por las intensas emociones que nos genera y que a veces nos dan fuerza para avanzar en la consecución de nuestros deseos, como tú señalabas, Chen Hui, y de nuestros objetivos vitales. Pero bueno, seguiremos hablando del cine y la psicología después de escuchar Royals de la gran y tremenda Lorde. Seguimos en Café Kinsuji. Y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuji, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes whatsapps. Más 569 56 34 50 78 y más 569 37 16 6 6 6 6 2 El trauma se puede superar. Y continuamos hablando de cine y psicología, Chen Hui, algunas cosas que nos provoca esta mezcla. Cuéntanos. Claro, estábamos conversando sobre por qué nos atrae tanto el cine y hay varios factores, ¿no? También sentimos placer. Las personas disfrutamos viendo arte y representando la realidad que nos rodea mediante el arte. Esta capacidad para sentir placer con el arte es muy temprana, pues tan solo dos años de vida ya comenzamos a jugar representando la realidad, por ejemplo, mediante los dibujos. Los dibujos son una herramienta muy importante que nosotros utilizamos en la psicoterapia porque justamente permite la representación de lo simbólico. La aparición del juego simbólico permite a los niños recrear o representar aquellas situaciones cotidianas que viven. Algo muy parecido a lo que hacen los cineastas, los actores y otros profesionales que trabajan en el mundo del cine. También desarrolla nuestra creatividad, nos aporta una visión diferente de la realidad, de nuestros esquemas mentales y de esta manera nos ayuda a enriquecernos intelectualmente, a procesar la información de una manera distinta, a reflexionar, favorece la flexibilidad mental por lo tanto y permite ganar perspectivas distintas e imaginación. También nos identificamos con los personajes del cine, somos capaces de ver en los protagonistas características propias, no solo físicas, sino también características situacionales, en la ciudad en que se vive, tener un rol concreto en la sociedad o en la familia. Cuanto mayor sea la identificación con el personaje, más uno se engancha con la historia y nos fusionamos con la película sintiendo más intensamente las emociones que la película genera. Además, nos permite reconocer a través de los personajes nuestras propias fortalezas psicológicas, Julio César. Claro, no identifica, pero también nos contra-identificamos, que sería lo contrario, porque encontramos personajes con aquellas características que no tenemos y que consideramos malas, o aquellas que sí tenemos pero nos disgustan y rechazamos. Y también nos permite proyectar, es decir, el espectador atribuye sus deseos, sueños, miedos, inquietudes o preocupaciones en el protagonista, las proyecta en el otro, deja volar su imaginación y sale a la luz los pensamientos más íntimos, esos que no podemos sacar en el día a día muchas veces. Y también nos ayuda a evadirnos, utilizamos el cine como una forma de evadir de nuestra vida y problemas diarios, por eso uno dice vamos al cine a extraernos, olvidando todo lo que nos rodea y quedamos atrapados en la trama, a veces queriendo incluso vivir la vida o ser el protagonista y es cuando nos pegamos a las maratones y vamos con la otra, la otra, la otra, ¿no es cierto? Este proceso no es exclusivo del cine, el sufrimiento existencial también se puede combatir por ejemplo con el deporte, ¿no es cierto? Una forma de hacer lo mismo. Además nos relaja gracias a que desviamos nuestra atención hacia algo externo lo que disminuye los niveles de ansiedad y estrés. Y también nos ayuda a reflexionar como lo hablábamos antes sobre cuestiones vitales, espirituales, existenciales, lo que hace aumentar nuestra capacidad de pensamiento crítico y replanteando ciertas actitudes que podamos tener. Fomenta también las relaciones sociales, por ejemplo, cuando quedamos con los amigos para ver una película o hablamos de cine con otras personas y pasamos buenos momentos con nuestros amigos. Julio César. Sí, vamos un poquito hablando también de la psicología pero en el cine, que es un poco el tema que nos convoca. La psicología se ha visto reflejada en películas tan conocidas como una mente maravillosa o una mente brillante también fue traducida. La mítica naranja mecánica, el lado bueno de las cosas o mejor imposible con Jack Nicholson que muestran trastornos como la esquizofrenia, el trastorno antisocial de la personalidad o el trastorno obsesivo compulsivo. El cine tiene una función social muy importante pues permite dar a conocer, sensibilizar o desmistificar los trastornos psicológicos o determinadas situaciones con repercusiones de tipo psicológico en el individuo, por ejemplo, La muerte de un ser querido y el duelo. Algunas de las muchas películas donde se tratan aspectos relacionados con la psicología además de las ya citadas son, por ejemplo, La escafandra y la mariposa del 2007 que aborda las consecuencias psicológicas que tiene una persona que sufre de un impedimento físico. Alguien voló sobre el nido del cuco en 1975 que se trata sobre la institucionalización y el trato que se le daba a los enfermos mentales en los antiguos hospitales psiquiátricos. También está Memento del 2000 muestra cómo es la vida de una persona con amnesia anterógrada. El experimento del 2001 basada en el experimento social en una cárcel de Stanford realizada en 1971 por Philip Zimbardo. También está Al rojo vivo de 1998 película policiaca en la que uno de los protagonistas es un niño con autismo. Forrest Gump como no 1994 película en que Tom Hanks interpreta a un chico con déficit cognitivo. Y el indomable de Will Hunting 1997 donde el protagonista es un joven rebelde con una inteligencia privilegiada. Esa película es maravillosa con Robin Williams es maravillosa. También está Reckham por un sueño del 2000 con la gran Bjork que estuvo hace poco en Chile. Película que versa sobre el consumo de drogas. Yo soy Sam muy linda película del 2001 que narra la vida de un adulto con déficit cognitivo que tiene que cuidar de su hija solito. Con Champagne muy buena película. Boys Don't Cry de 1999 basada en la vida real de un joven transgénero. Un método peligroso de la cual hablamos al inicio del 2011 que cuenta la relación de amistad y de este aprendiz y este maestro de Freud y Jung dos personajes que son los padres de la historia de la psicología moderna. Y el cisne negro Cómo olvidar Black Swan del 2010 interpretada por Natalie Portman película que pone de manifiesto diversas dificultades y trastornos psicológicos por ejemplo el perfeccionismo la ansiedad la anorexia el consumo de drogas y los estados psicóticos tremendas películas Chen Hui Así es son tremendas y hay muchas más pero también podemos ver el cine como una herramienta terapéutica el cine como lo hablábamos antes ha ayudado a los psicólogos en las terapias como complemento en el proceso por los beneficios y características que posee por su duración e intensidad la representación del mundo se trata de un complemento una herramienta dentro del proceso terapéutico que utiliza el cine para lograr el desarrollo del paciente al facilitar la película explicándole situaciones a la persona mediante un formato lúdico creativo más fácil de capturar y bueno veamos también qué pasa en Chile con la serie está la serie en terapia que es una serie dramática que se emite desde el 12 de noviembre de este año por las pantallas de TVN que está basada en una existencia dosa serie de ficción israelí que se llama V. Tipul durante media hora la serie indaga la vida íntima de los personajes y de cómo sus relatos tienen efecto en la vida del propio protagonista quien se encuentra en la mitad de una crisis matrimonial pero esta es una adaptación chilena de una famosa serie como les decíamos y que además cuenta con versiones americanas y argentinas entre otras en realidad en terapia fue estrenada primero vía streaming en junio del 2019 a través de Movistar Series y Movistar Play plataforma con previa suscripción pagada pero ahora está en el canal abierto la serie israelí que narra la vida profesional de un psicólogo y sus terapias sus sesiones de terapias con sus pacientes proviene de una aclamada serie de HBO en tratamiento versión americana con Gabriel es un remake de esta serie que en Israel obtuvo una gran audiencia y muy muy buenas críticas por lo que es eso bueno 80 episodios 3 temporadas hoy día se sigue exhibiendo en la cadena HBO hoy día es una protagonista mujer la que está en treatment antes era Gabriel y realmente ha sido un boom porque imagínate dos personas conversando en un box de atención durante 20 minutos y la gente está absorta metida en eso o sea algo tiene que estar pasando interesante para que este guión tenga bastante episodio y siga y siga haciéndose en su versión incluso en Chile pero bueno ahora tenemos una nueva un nuevo estreno y me refiero a el nuevo estreno de Netflix el paciente es nada menos que el actor Jonah Hill que fuera famoso lo vimos que era el gran amigo este que se mandaba pura embarrada en el lobo de Wall Street y su psicólogo que es su propio terapeuta que es Phil Stutt que le da el nombre a la serie Stutt el nuevo lanzamiento de Netflix quien responde a todas sus inquietudes que son las dudas que tiene la mayoría de la gente con respecto a los tratamientos psicoterapéuticos juntos Jonah Hill y Stutt su terapeuta van transitando un camino de descubrimiento personal que inspira y da esperanza a quienes lo estamos viendo el documental este de Netflix dice que te cambia un poco la manera de ver la psicología y por eso también quisimos traerlo hoy día un poco al programa como para abrir un poco este espacio tan privado un espacio que es tan cuidadoso pero que también por lo mismo genera preguntas al respecto para quienes no han hecho terapia así que se propone esta idea creativa de Netflix aparte de tener otras series de psicología como el paciente también se busca un poco la diversidad con esta serie de Stutt donde no hay un libreto ni hay personajes pero a través de este diálogo franco que se va desenredando en los nudos no cierto emocionales de los problemas más clásicos de la población en la actualidad a través de ellos dos de Jonah Hill y de Philip Stutt es una serie creada por el mismo actor y protagonista y la idea fue abordar este tema tabú de los ataques de ansiedad que él sufría con franqueza y empatía así que bueno los dejamos por un ratito vamos a la tanda comercial y seguimos en el café Kintsugi hablando de cine y psicología oye este programa da para mucho da para hacer varios programas de cine y psicología pero antes de continuar en el café Kintsugi vamos a saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma haz tus reservas a los whatsapps más 569 563 4 50 78 y más 569 37 16 6362 el trauma se puede superar bueno y acá lo interesante es que conozcamos quién es Phil Stutz que lleva el nombre de este documental Phil Stutz no es un psiquiatra corriente dice palabruta es directivo con sus pacientes bromea libremente y no dudan abrirse emocionalmente por lo menos lo que podemos captar en este documental Phil Stutz es un psiquiatra estadounidense que ha desarrollado una de las técnicas más innovadoras para optimizar el potencial humano qué bonito en su dilatada carrera profesional ha sido el terapeuta de prisioneros de distintos centros penitenciarios como Rikers Eislein también ha sido uno de los psicólogos privados con más prestigio en la Gran Manzana en los años 80 se estableció en Los Ángeles convirtiéndose para algunos medios en el psiquiatra más buscado de Hollywood ha ayudado a miles de escritores artistas productores y directores ejecutivos a lidiar con sus inseguridades traumas y problemas despertando su enfoque creativo y sanador por otro lado si por algo es conocido Phil Stutt es por su libro el método de las herramientas que activarán su fuerza interior para cambiar tu vida búsquelo de pronto lo pueden leer del 2012 que también escribió junto al terapeuta Barry Mitchell en este trabajo aportan un enfoque terapéutico innovador basado en las herramientas mecanismos y recursos que todos podemos desarrollar activando nuestras fuerzas superiores plantea Stutt para resolver los problemas claro y eso de alguna manera está retratado en el documental el documental en el documental Jonas Hill nos invita a ser testigos ¿no es cierto? de este viaje perpicaz a la mente de su terapeuta Phil Stutt al inicio pensamos que quien desnudará su vida será el propio actor que va a abrir su cuento pero en un momento dado tomamos conciencia de su auténtica finalidad y nos vamos dando cuenta que estoy haciendo una película sobre ti no sobre mí le dice el protagonista Jonas no se centrará en sus problemas sino que casi toda la atención se focaliza en su psiquiatra Phil Stutt Hill se sale se vale de inteligentes trucos cinematográficos usa todos los recursos ¿no es cierto? que el cine puede proporcionar para desarrollar lo que parece una sesión de terapia se vale del blanco y negro para crear intimidad e incluso para producir ternura la que se desprende casi desde el primer momento de los dos protagonistas si en realidad uno como que se encariña con el documental como que no lo quiere dejar ver y lo encuentra muy muy cercano muy íntimo y es él quien hace la mayoría de las preguntas para que su psiquiatra nos presente su método una técnica basada en soluciones que usa la visualización con tarjetas algo muy fácil para quienes tenemos memoria visual de memorizar y de retener con mayor facilidad a Chanhuei bueno en el documental Stutt de alguna manera va planteando que todos podemos cambiar nuestro estado emocional casi de inmediato tomando las experiencias y pensamientos desagradables y transformándonos en oportunidades pero algo así requiere de estrategias las mismas que han mejorado la vida de Jonah Hill y de cientos de sus pacientes en el libro El método Stutt explica que cualquier crisis psicológico existencial es efectivamente una oportunidad de crecimiento y evolución personal para ello hay que utilizar las herramientas las cuales se activan esas fuerzas internas que todos tenemos y debemos desarrollar Stutt las ilustra de manera pedagógica en este documental y son las siguientes que las vamos a mencionar ahora la primera la realidad Stutt plantea que debemos tomar conciencia de que nuestra vida estará dominada por tres aspectos que son dolor incertidumbre y trabajo constante el último elemento nos permitirá manejar los dos primeros segunda herramienta la fuerza vital hay tres fuerzas que definen quién eres y cómo puedes mejorar tu existencia la primera es la relación con tu cuerpo la segunda la relación con las personas y la última es la relación contigo mismo la tercera herramienta es la parte X que él menciona todos tenemos una zona oscura que impide el cambio esa es esa resistencia que como un villano todo entorpece Julio César sí puede ser la sombra yunguiana pero es muy bonito como ha resumido todo el colega el psiquiatra oye el collar de perlas es otra figura que también él clarifica dentro de su mapa dinámico este de ideas de herramientas y el collar de perlas la vida puede verse como un collar con distintas piedras engarzadas ¿no cierto? que van unidas unas con otras cada piedra es una acción son todas las tareas los esfuerzos si las actividades que hacemos a diario desde levantarte ducharte hacer tu cama llegar a tiempo desayunar rico algunas tendrán su punto oscuro e imperfecto de que tarde no me fue ni bien en esto pero siempre podremos lograr que la siguiente perla o sea lo que voy a hacer ahora sea más perfecta y hermosa eso es muy lindo me encanta ese concepto resiliente que tiene el collar de perla y el otro es el reino de la ilusión según Stutt todos nos focalizamos en lograr la perfección un trabajo perfecto una pareja perfecta sin embargo todo ello nos trae sufrimiento porque no existe hablábamos de Platón en el capítulo pasado las enseñanzas de Phil Stutt deben verse a través de sus dibujos para entenderse mejor después uno puede cerrar los ojos y profundizar en ellas para captar su significado algo que que se clarifica muy bien en el programa Changhui el documental ofrece una conmovedora una muy linda reflexión sobre Jonah Hill la estrella y sobre su terapeuta Stutt el psiquiatra que lucha contra el imparable avance de su enfermedad de Parkinson el primero nos deja entrever sus problemas de ansiedad inseguridad vacío vergüenza de su pasado con sobrepeso y de la muerte de su hermano y Stutt desnuda su alma ante la cámara hablando también de la muerte de su hermano menor y de esa compleja relación con su madre que ha limitado en cierto modo su capacidad para vincularse efectivamente no dudan en hablar de su enfermedad de cómo el Parkinson va más allá de ese temblor en las manos de ese cuerpo rígido ante el que él lucha cada día Jonah y Stutt hablan de la salud mental a través de la honestidad la vulnerabilidad y el amor no son sólo pacientes terapeutas son dos amigos que comparten historias similares y que no dudan en decirse te quiero mientras bromean entre ellos a ratos muy entretenidos Julio César son cinco años de relación terapéutica son dos personas que se han hecho equipo son cierto y claro manifiestan algo que es muy bonito que es la vulnerabilidad ¿por qué son necesarias este tipo de producciones cinematográficas documentales productos de televisión nos preguntamos bueno el documental de Stutt nos resuena emocionalmente es innovador en su formato es cálido nos invita a la reflexión a la vez que es divertido no es un producto de relleno en Netflix es una producción necesaria y valiente que todos deberíamos descubrir es cierto que vivimos una época en la que cada vez más famosos hablan de su salud mental y que muchos lo ven como algo que simplemente está de moda pero no es así si debemos hablar más de los problemas psicológicos es para eliminar el estigma el estigma que hay en la sociedad sobre la salud mental y por eso que traemos este programa hoy día el café quien suye porque necesitamos testimonios en colectivo para entender que todos tú, yo todos nosotros en algún momento pasaremos por estas vivencias sin embargo en esta ocasión y gracias a Jonah Hill no solo vemos a una estrella más revelándonos sus problemas además nos trae a un psiquiatra capaz de compartir herramientas mientras nos revela sus propios problemas sus tristezas y vulnerabilidades porque ni siquiera quienes tienen los conocimientos para sacarnos de nuestros agujeros negros son inmunes al sufrimiento de la vida no lo sabremos nosotros Shen Huay Lin bueno vamos a escuchar una canción mientras tanto reflexionamos sobre esto les invitamos a escuchar Maps con Maroon 5 después de haber escuchado Maroon 5 ahí me encanta pero bueno algunas conclusiones que podemos generar a partir de llevar la terapia al cine o al revés la terapia como algo cotidiano uno de los grandes aspectos positivos en que coinciden los expertos las series sobre psicólogos o sobre psicología o sobre la vida humana ayudan a normalizar y crear conciencia sobre la necesidad de hacer terapia sobre la necesidad de visualizarnos a nosotros mismos como seres humanos que nos pasan cosas y está bien como la de cualquier otro profesional de la salud mental en 1999 cuando se estrenó Los Sopranos estas damas eran excepcionales y ahora en buena hora son habituales en todos los géneros y en diferentes disciplinas de la salud mental Claro por un lado se exhibe un escenario clásico este horribado el diván el sofá el otro mirando que no lo mira lo escribe de espalda que se yo un nuevo escenario aséptico pero también se ha ido normalizando y se ha ido mostrando que en realidad la cosa no era tan así y recordemos para la pandemia la serie la serie en terapia la serie de terapia online que también se hizo en Chile que mostraba el funcionamiento por ejemplo y la incursión de la terapia online que era valiosa por todas las ventajas que tenía de llegar lejos en condiciones muy dificultosas y que llegó para quedarse por cierto y para bien de la comunidad también esto de los héroes o villanos uno de los clichés más habituales es del psicólogo enemigo alguien que le obliga al protagonista a sincerarse a llorar a que haga algo cuando no quiere hacerlo también se hizo el opuesto el psicólogo como un salvador como una figura paternal maternal o con el que genera una dependencia ojo ahí los profesionales explican que siempre se les debería ver más como una herramienta al profesional más como un recurso que usan los personajes para evolucionar hacia un lado u otro bueno una de las series sobre psicólogos preferida por psicólogos es justamente los sopranos en particular por la forma en que la doctora Nelfi establece barreras en las distancias con Tony Soprano es habitual que estas secciones muestren relaciones pasionales a veces muy aireadas entre una parte y la otra cuando lo común en realidad es que las terapias sean conversaciones algo que también se aprecia en la serie brasileña de HBO sí PSI pero también ser flexibles de nuevo las relaciones entre psicólogos y pacientes no son totalmente asépticas ni tienen por qué serlo de hecho la flexibilidad de ciertos personajes como Jeff Rosso de Freaks and Geeks es uno de los elementos mejor valorados entre los profesionales sobre todo cuando se sentan en niños o en adolescentes no hay un solo método para acercarse a todo el mundo y eso bien lo saben el método debe adecuarse a cada paciente y no al revés Julio César claro un drama que también da mucho juego sucede cuando el psicólogo y el paciente tienen una relación previa o posterior a lo meramente profesional en terapia de hecho ocurre en varias ocasiones y eso no pasa ni puede pasar en la realidad las relaciones más allá de lo médico son obviamente peligrosas antiéticas y no ocurren no debieron ocurrir de hecho se debieran denunciar inclusive así que vamos aclarando también ciertos preceptos o prejuicios o ciertas ideas que hayan por ahí dando vuelta los psicólogos también tienen y tenemos sus propios problemas una realidad la profesión del psicólogo que se muestra ya en la icónica Los Sopranos es el hecho de que los especialistas también asisten a terapia eso nos ayuda a comprender que no son salvadores sino personas corrientes y comunes realizando su trabajo aún así el límite que sobrepasa cuando los problemas de los psicólogos irrumpen en consulta pero eso le pasa en ciertos momentos a algunos protagonistas que hemos visto en algunas series pero en realidad todos asistimos a terapia y un poco me convoca a mí también decir que yo también voy a terapia y que también visito a mi psicólogo y también lo he visitado en algunos momentos necesarios y lo vemos también en la serie de TVN donde el protagonista interpretado por el gran actor chileno Alfredo Castro también va a supervisarse una vez a la semana con su con su psiquiatra o psicóloga supervisora que lo apoya en su vida diaria Chen Huay bueno ya estamos terminando nuestro programa ¿no? se nos está acabando esperemos que haya sido entretenido por ustedes y entender que la psicología que estudia a nosotros los seres humanos de alguna manera estamos hablando de nosotros mismos y eso se plasma en el cine ¿cómo no? Phil Stubb dijo cualquiera puede tomar una experiencia desagradable y convertirla en una oportunidad a veces esto suena como cliché pero la verdad es que es así y lo venimos escuchando desde hace muchísimos siglos más atrás antes de Stubb las herramientas convierten los problemas en posibilidades y dan a las personas la sensación de impulso y la idea de que puedan hacer grandes cambios también nos dice Stubb ojalá puedan leer el libro ojalá vean más películas de psicología y nos vemos aquí el próximo martes a las 11 de la mañana en Café Kintsugi donde hablamos de psicología neuronas y felicidad y felicidad hasta pronto que estén muy bien un abrazo a todos buena semana Música Música